Y aunque me le ponga En cambio, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Quieren hacerme imposible esa hermosa relación Sin saber que es invencible la fuerza de nuestro amor Para que de mí se olvide, me la tienen secuestrada Pero cuando nos juntemos, nos quitaremos un lasco Y aunque me le ponga envidia, cuello y fondo de botella Voy a volar la pared para estar al lado de ella Se empeñan en separarnos Más les espera el fracaso Porque al amor verdadero Nada le impide su paso Cuando las mujeres quieren Nadie puede detenerlas Pues rompen las lataduras Las cadenas y las cuerdas Y aunque me le ponga envidia Cuello y fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le ponga envidia Y aunque me le pongan vidrio Huelgue fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella No la dejan ni siquiera Llegar sola ni a la esquina Le ponen una custodia Le montan una vigilia Y no hay prisión para el amor Ni puede pararlo nada Allí donde encuentre espacio Empieza a expandir sus alas Y aunque me le pongan vidrio Huelgue fondo de botella Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Y aunque me le pongan vidrio Huelgue fondo de botella Voy a volar la pared Voy a volar la pared Para estar al lado de ella Estar con ella Yo sé que ella me espera Al lado de ella Como quisiera Estar con ella Estoy ansioso de estar Al lado de ella Como quisiera Casarme con ella 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 Gracias.